¡Hola, Maga! ¡Hola, Casti! ¡Hola! ¡Hola, Javi! Hoy estamos en un pedazo de vídeo de torres de Lucky Blocks y lo que vamos a hacer es que cada uno vaya picando su torre y luego al llegar abajo todo lo que haya conseguido, cada uno nos enfrentaremos a luchar en PvP y quien gane será el mejor en Minecraft y voy a ganar yo. ¡No, obviamente voy a ganar yo! Yo voy a ganar. Habrán los de tierra, son los mejores Lucky Blocks, ¿eh? Solo hablan de esos, créanme, por favor. A ver, ¿cuáles son los mejores? A ver, los de al lado de los de tierra, ¿no? ¡Pero si solo da tierra! Por eso, es lo mejor, pero para que yo gane. ¡Oh! ¡Oye! He abierto los de al lado de los de tierra. Esos sí que están lletados. ¡Que ya tiene armadura de obsidiana! ¡No, ¿cómo hizo eso? ¡Si solo ha abierto dos Lucky Blocks! ¿Sí? ¿No, solo hay ninguno? Pero es que no es que ya la tenga, es que encima le he visto tirar, como que ya le sobra incluso. ¡Pero que nos dé un poquito, que compalta! ¡Oh! ¡Eso es trampa! ¡Uy, podría! ¡De uno en uno! ¡Espérate, no seas tramposo! Vale, te toca, maga. Muy bien, vamos a escoger diamante, porque es como yo, es azul. ¡Oh! ¡Lo te ha dado espada de diamante! ¡Oh! ¡Yo quiero espada de diamante! Oye, una cosa, ¿no hemos dicho? Que se tienen que suscribir, tienen que dejar like para más vídeos como esto. ¡Venga, todos a dejarla y a suscribirse! ¡Venga, ahora me toca a mí! ¡Vamos! ¡Muy bien, vas! ¡El pico de diamante! ¡Oh, lo ha dado muchas herramientas! ¡Oh, lo! ¿Pero de qué son? ¿De nederita? Tengo una hacha inframundita, que es un de nederite. Un hacha de nederite y un pico de diamante. ¡Hala! ¡Esa ha quitado mucha vida, eh! ¡Sí, ese ha quitado mucha vida! ¡Venga, os toca, Casti! Que tú ya has hecho rampas, que te he visto. ¡Venga, voy a abrir el lucky block este de aquí! ¡A ver qué toca! ¡Oh, te ha tocado! ¡Gracias! ¡Mira, mira cómo tira el anederite! ¡Va sobradísimo! Porque me da pereza hacer cosas. Da pereza construir y hacer crafteos. ¡Venga, maga! ¡Muy bien! ¡El portal hacia el ne... ¡Oh! ¡A luchar! ¡Le tira! ¡Que te tira, cuidado! ¡Qué suerte tienen los azules! ¡Claro que sí! ¡Uy, por poquito! ¡Armadura de nederite! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Me ha dado un casco verde! ¿Y ese qué hace? ¡Hola! ¡Mira esa armadura tan brillante! Sí, lo que pasa es que no protege mucho. Pero bueno, es mejor que nada. ¡Venga, te toca, Casti! ¡Ojo, piojo! ¡Que voy a abrir este de Lend! ¡Un lucky block de diamante! ¡Ojo! ¡Diamante! ¡Oh! ¡Bloques de diamante! Pero no tienes mesa de crafteo, no te sirve para nada. Pero aquí hay madera para después. A ver, ábrelo. Sí, sí, pues tocas madera normal. ¡Ostras! Ya tienes para mesa de crafteo. Casti va en primer lugar ahora mismo. A ver, voy a abrir yo. Sí, porque estoy en mejor. ¡Me toca abrir a mí! ¡Me toca abrir a mí! Sí, perdón, perdón, perdón. Te toca, te toca. ¡Mira, mira, mira el lucky block! ¡Ay! ¡El chan de oro! ¡Niam, niam, niam! ¿Por qué tenéis tanta suerte? A ver, Casti, ¿cuáles son los mejores que tú estás abriendo? ¿El lucky block normal? No te creo. ¿El de obsidiana? No, este no es. ¡Este! ¡Uy! ¡No te... Tampoco! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Está haciendo trampa! ¡Está haciendo trampa! ¡Míralo, míralo! ¡Está abriendo muchos! ¡Está abriendo todos a la vez! ¡No, no, no, no! Te toca, Casti. Digo, maga. ¿Vale? ¡Oh! Tienes una mascota. ¡Mira qué bonita es! ¡Ay, qué mascota es! ¡Pues es un... ¡Es un zorro! ¿Es un zorro? ¡Niam, niam, niam! De... ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Ascay! Oye, ¿conservan las cosas, no? ¡Claro, obviamente! Obviamente, para ganar. Obviamente, tienes que conservarlas. Vale. Oye, creo que voy el peor. ¿Puede ser? Puede ser. ¡Mira mi pechera! He visto a maga tirar un zorro. ¡Yi! Yo no lo he visto. ¡Pico, pico! ¡Hala! ¡Mira mi espada ahora! A ver... ¡Hala! ¡Qué espada más chula tienes! Ahí me ha tocado restos centrales. ¡Hala, qué espadote! Oye, ¿por qué yo voy tan mal? ¿Cuáles estáis abriendo vosotros que son tan buenos? Estoy abriendo todos y ya está. Los que voy pillando. ¡Uy! ¿Estáis teniendo demasiada suerte? Eso no me gusta. Vale. ¿Más bloques? ¡Uy! Ahí suena a que alguien va a caer. ¡Holo! Y vaya que cayó. El gran mellagame se ha caído. ¡Ha pasado! El gran mellagame se ha caído, chavales. Efectivamente. Creo que va a hacer un kill. Porque me va a fatal ahora. Por favor. Por favor. Alguien que le dé al kill. Es que yo estoy looteando. Yo estoy looteando. Estoy looteando mis cosas antes de que me las quiten. Casti, ¿puedes hacerlo tú? ¡Uy! ¡No! Había una espada super OP ahí que no pudo abrir. Bueno. Buena suerte. Hemos muerto, pero es que con tantos objetos se nos lagueaba el server. Vale. Me toca a mí. A ver. Este marrón, este negro no hace nada. El azul tampoco. Bueno. Sí, sí, sí. Este sí. Este sí. A ver. ¿Qué espada? ¡Bueno! La mejor espada de todas. Uy. ¿Cómo es la mejor espada de todas? Tengo una espada de afilado 20. No, no me digas eso. Pues mi espada de afilado 25. No te creo. Mira, mira. ¿Cómo tira la armadura de mederite? ¡Pero bueno! ¿Qué haces aquí? ¡Pero no peleéis entre vosotros! Por tonto. Es que yo no tenía espada. Yo quiero una espada como la del Javi. Uy. ¿Quién es Javi? Bueno, vamos. Oye, ¿de verdad? ¿De dónde salen todos vuestros objetos tan chetados? A mí no me salen. ¿Cómo que no? Hombre, si tienes una espada afilado 20. Me la he inventado. En realidad no tengo. Ah, nos mintió. Nunca mientan a sus amigos, chicos. Eso es de muy mala persona. Sean honestos con sus amigos y con sus papás. No sé qué has dicho, pero no es así. Bueno, a ver. Yo quiero... ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es así? Literalmente acabo de decir que no mientan. ¿Cómo que dices que no? No mientan, no mientan. Efectivamente, no mientan. ¿Qué le pasa a este? No ha dormido bien, yo creo, ¿eh? Vale. Oye, a mí me están saliendo los peores objetos de la historia. Los peores. Mira, 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 mira. Javi, ven a ver el mío. ¿Pero por qué estáis todos de nederite como lo hacéis? ¡Ah, pues rompiendo Lucky Blocks! Javi, hasta el pobre ha asustado de que no le toca nada. ¡Pero es que he abierto de todos los colores! ¡He abierto de todos los colores y no me sale nada! Te he dicho que a ver, es el Lucky Block normal, que son los únicos que no has abierto. Ah, bueno, pero aún así siguen siendo una porquería lo que me sale. Vale, se viene en breve otro barraquil, ¿eh? Vale. Los normales. Venga, los normales. ¿Ves? Un cofre. ¡Ostras, lo que me ha salido! ¿Ves? ¡No me ha salido nada! ¡Que no me golpeéis! ¡Fui yo, fui yo! Perdón, perdón, perdón. Vale. No me declaro culpable. Vale. No lo sé. Es que la vida diciéndote que... O sea, la vida ya no sabe decirte... ¿Cómo decirte que te odia? Bueno, tengo manzanas doradas, que lo sepáis. Venga, ¿a quién le toca? Pues mira, yo también tengo manzanas doradas. ¿Sí? Y yo, y yo... Sí, sí, mira. Y yo también tengo manzanas doradas. ¡Guau! Estáis teniendo demasiada suerte y eso no me gusta. Vale, entonces, yo tengo que ir... Me habéis dicho los Lucky Blocks normales, ¿no? Claro, esos son los machetados. Claro, pero claro, pero claro. Pues a mí no me sale nada. Y realmente los machetados son los de Nedrita y los de Diamante. Pero no te... O sea, te diríamos si eso fuera así, pero no es así. Así que no lo sabrás. Una llama. Adiós. Uy. Se viene otro kill barrado en breve, ¿eh? Vale, a ver. Oye, pues ¿cuántos rompen? Pero oye, a mí no me está saliendo nada de eso. A mí solo me salen cosas... Si el esto es de Diamante, me salen Diamantes. Pero yo para qué quiero tantos Diamantes. ¿Cómo para craftearte una armadura de Diamante? ¡Hola! ¡Javi, Javi, mírame! Un salto increíble. ¡Acaba de pegar un salto por mil! ¡Socorro! ¡Vas a morir! ¡No! Caigo sobre el agua. ¡Chuu! ¡Te vas a quedar un ojo! ¡Ostras! Pero se me ha ocurrido una idea buenísima. ¿Qué se te ha ocurrido, Javi? No, pero deja de golpearme. Por favor, te lo pido, ¿eh? Que yo recuerdo... ¡Mira, mira, mira, Javi! ¡Javi! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Castian te tiró... Ah, pero ya le dio el kill barra, ¿eh? Vale, ya acabo de encontrar una cosa. ¿Está aprovechándose de lo que tiro? ¿Qué es esto? A ver, yo estoy ya cansado de romper bloques y no son. Me habéis dicho que lo buenos son los amarillos. Y creo que me estáis trolleando. ¿Qué está ocurriendo? Eh, no. ¿Unos son los amarillos? Claro que sí. ¡No los más mejores! ¡No! ¡Es este el bueno! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ese grito? ¿Y ese grito? ¿Qué leches? ¡Ha explotado mi torre! ¿Pero por qué gritas así que hasta me espanté de verdad? ¡Oye! Me acabo de dar cuento de una cosa. Me habéis mentido. Creí que erais amigos míos, pero es mentira. Estos son los bloques vuelos, los de nederite. Los bloques vuelos son los que explotó mi torre entera. ¿Por qué os portáis así conmigo? Yo creí que éramos amigos. Éramos amigos, pero solamente no quiero que me ganes. ¡Oh! Mira, es que encima sale todo nederite. Ya os vale. ¡Qué mala leche tenéis! A ver, me voy a hacer... Voy a pillarme directamente este pantalón. He visto un pantalón de nederite. Típico fuera. Pantalón de nederite. Perfecto. Me dirán todos los que me ha tocado que no me ha tocado nada. Y ahora, oye, con la mesa de crafteo... Ah, no. Con la mesa de crafteo no me puedo hacer armadura. Necesito diamante. No. No, no, no. Vale. Seguimos. Eh, muy bien, muy bien. Abriendo aquí los normales. Los normalitos, pues. Los que son realmente poderosos. Vale, a ver. Los de hierro no sirven para nada. ¡Los de TNT! Pero no... No te enojes, güey. Creo que la rata... Se ve que eso no lo sería, ¿no? Creo que la rata ha caído por ahí, ¿eh? Sí, sí. Voy a tirar un montón de bloques que me sobran. Me sobran bloques mogollón. A ver, vamos a tirar... ¿Cómo que le sobran? Va sobradísimo. Literalmente va sobradísimo. No, bloques, bloques. Que me sobran bloques. ¿Por eso? ¿Va sobradísimo? No, sobradísimo no. Ahora lo que... ¿Va sobrasada entonces? ¿Qué? ¿Sobrasada? Vale, tengo... En vez de sobradísimo va sobrado a secas. Tengo un tridente. ¿Qué es sombrado? Es sombrado. A ver, tíramelo. No, pero no tiene hechizos. A ver. Hacha, pico... Vale, vamos a abrir blokey blocks. Los amarillos eran los normales, ¿no? Que salen cosas... Ah, no, este es el de oro. No, no, los slabs. Los dokey blocks de slabs. Los de slabs. A ver. Es que a mí se me han perdido un poco. ¿Dónde están? ¿Los de slabs? A la... En una de las esquinas. Tengo... Tengo una... Uy. Alguien ha explotado otra vez algo, ¿no? ¡Perdón! Yo soy culpable. Ya no veo nada. Si ser guapo se fuera un delito, me declaro culpable. Vale, esperase un segundito antes de hacer el kill. Ahora, ya podía hacer el kill. Please, por favor. Uy, gracias. Hola. Mi maga vuelve a morir. Vale, tenemos que elegir. Bueno, lo tenemos que hacer es empezar ya a bajar un poco más rápido porque se viene el momento PvP, ¿vale? Vale, pues abre los slabs todos de golpe y ya verás lo rápido que bajas. Los rápido que slabs bajas. Vale. Toma, toma. Pero esos no son. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los slabs? Los de... Mira, la esquina de la izquierda que tiene un bloque de tierra, pues al lado. Esos, esos. Abrelos todos de golpe. Mira, mira. Dios mío. ¡Oh, no! ¡Casti! No, pero si no... Qué mala suerte tiene Javi que el propio Lucky Block le ha explotado todo lo que le ha tocado. ¡No! A ver. De verdad. ¿Cómo? La vida ya no se ve de cómo decirte que ella no te quiere. He muerto a causa de la magia. ¿Por qué? ¿Por qué la magia? Porque Maga está presente. ¡No! Por favor, ¿alguien puede hacer un kilo a Rae? Por favor, gracias. ¡Perfecto! Bueno, yo lo siento, pero creo que aquí... Tiene pinta de que voy a perder. ¡Otra vez TNT! ¡No! Me está saliendo muy mal esto de los Lucky Blocks. Pero es que mis compañeros sí, creí que eran mis amigos y me están mintiendo. ¿Por qué me mentís? Porque quiero ganar yo. Yo voy a ganar. Yo también quiero ganar. No, pero a ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Otra vez? Sí, otra vez. Otra vez. Si es que siempre la estáis liando. ¡Hola! ¿Qué ha salido? ¡Oh! ¿Qué leches? Mira esto. ¡Me han intentado una trampa! ¡Casi, casi caigo en la trampa! ¡Hola! ¡Casi cae Casti! ¡Ah! ¡Qué gracioso soy! Vale, a ver. ¡Qué gracioso! Ahora tenemos estos objetos que son una porquería. Esto ya no lo necesitamos. ¡Hola! Cantidad de bloques. Esto tampoco. Armadura de esta tengo... ¡Hola! De esta sí la necesito. ¡Ah, no! Justo la de nederite ya la tengo. ¡Qué mala suerte! Vale. Esta... Esta... ¡Vale! ¡No! ¡Que me está atacando! ¡Que me está atacando! ¡Que me está atacando! ¡Ya hay que empezar a pelear! ¡Ya hay que empezar a pelear! Espérate. Es que justo... ¿Por qué he caído? Es que justo había un objeto que quería pillar. ¿Por qué me golpeas? Bueno, miráte. Te quiero... ¿Qué pasa? Termina de golpearme, sí. Quiero caer otra vez encima. Allá arriba. Pero dame bien. Ahora que te digo que me golpeé, no me golpeas. Vale. Una cosa. A ver. ¿Qué se está poniendo turbio? Vale. Por fin estoy aquí arriba. A ver si puedo pillar el objeto este que he visto. Que estoy deseando de encontrarlo. Dime, por favor. Quiero encontrarlo. Es una espada muy bonita. A ver. Quitamos. ¡Esto! ¡Sí! Vale, vale, vale. Tengo la mejor espada del juego. Tengo la mejor espada del juego. Vale, vale, vale. Sí, listo. Bueno, amigos. Vamos a ponerle fin a esto de las torres y vamos a llegar al momento del PvP. Así que vamos a romper los bloques más porquerías de todos para poder bajar bien. Estos mismos. ¡Sí! Venga, todos para abajo. ¿Ya estamos? No. ¡A punto, a punto! ¿Sí? Ya voy. Ya voy. Ya voy. ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué arma tengo más buena! Mira, mata las cosas de un golpe. Toma. Toma. Morí a causa de la magia. ¡Oh! Vale, ya estamos. ¡Un huevo de dragón! ¿Y el huevo de dragón? ¡No se ha ido! ¿Y cómo pillo el huevo de dragón? ¡Se me va! ¡No me deja pillarlo! ¡No, pero amárralo o algo para que no se me vaya! ¡Se me va! ¡Hala, se ha ido el agua! ¡Me he quemado hasta morir! ¡Te voy a llevar! ¡Hola! ¡No puedo pillar el huevo! ¿Vosotros me podéis poner en los comentarios cómo pillar el huevo de dragón? ¡Es que se me escapa y no puedo pillarlo! ¡Vale! ¡Oye, ostras! ¿Qué estás haciendo, Casti? ¡Se va a morir todo el rato! Casti, que habíamos dicho ya de bajar. ¡Deja de abrir Lucky Blocks! ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando! ¡Pero al bajar muero! ¡Pero deja de bajar rompiendo Lucky Blocks! ¡Que tienes agua ahí abajo! ¡Vale! Estamos aquí ya por fin todos juntos. Ya hemos terminado cada uno su torre de Lucky Blocks. Que alguna vez ha tardado mucho. No quiero decir nada, Casti. No te quiero señalar. ¡Yo, pero si yo estoy abajo! ¡Sí, pero has tardado mucho! Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es cada uno con todo lo que ha conseguido. Y lo podéis ver aquí en el inventario. Vamos a luchar. ¿Estáis preparados? ¡Sí, capitán! ¡No, Casti! Yo voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer el primer combate yo contra Maga. ¿Qué os parece? ¡Ay, ok! Vale, pues lo vamos a hacer. ¿Estáis listos? ¡Sí, capitán! ¿Cuál es la zona de combate? Aquí. Todo el mapa. Todo el mapa. Aquí estamos bien. Vale, ¿estamos preparados para el combate? ¡No, no estoy preparado! ¿Quién creéis que va a ganar? Ponerlo en los comentarios. Aparte de dejar el like y suscribirse, ponedlo en los comentarios antes de ver el combate. ¿Quién creéis que va a ganar? Oye, que no vale. Que no hemos empezado todavía. Que no hemos empezado. ¡Preparados! No, no, perdón. Te escuchaba. ¡Listos! ¡Ya! Vámonos. Vamos. Vamos. Ven aquí, Maga. Toma. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Quema! ¡Me quema! ¡Oye, tu espada está muy opción! ¡Sí, mi espada es muy buena! ¡Ostras! ¡Tiene afilado! ¡Afilado 5! Ven aquí. ¿Afilado porque estás enamorado? ¡Sí, ven, ven! ¡Oh, cómo te estoy golpeando! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes contra mí! ¡Me ayuden! ¡Me ayudenme a alguien, por favor! ¡Tú lo he conseguido! ¡He ganado a Maga! ¡He ganado a Maga! ¡Esos son trampas! ¡No me gustan! ¡Tengo una espada muy poderosa! Y ahora me toca a mí, Casti. Dijiste que estás ultra mega chetado. Pero no creo que puedas vencerme. ¡Sí que voy a poder vencerte! ¡Me toma manzana de oro! ¡Y voy a ir a por ti! ¡Vente! ¡Voy a poder contigo! ¡Vamos! ¡Java! ¡Hola! ¡Qué espada tienes! ¡Hace mucho daño! ¡Hola! ¡No veo por el fuego! ¡Qué mal! ¡Vale! ¡Bitch! ¡¿Por qué me pegas a mí?! ¡Que ese es Maga! ¡Maga! ¡Muere! ¡Maga! ¡Ah, no! ¡Pero yo estoy pilando contra Javi! ¡Maga! ¡Qué haces aquí en medio! ¡Es que yo estaba viendo! ¡Y tú fuiste a sacos por mí! ¡Empiste a correr! ¡Mi espada tiene un hechizo de equivocarte! ¡Seguimos peleando! ¡Vamos! ¡Es que no veo con el fuego este! ¡Con fondus! ¡Oye! ¡¿Qué pasa?! ¿Por qué no te puedo dar ahora? ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Soy muy fuerte! ¡Vámonos! ¡El mejor! Vale. Y ahora, el último combate. Voy a luchar yo contra vosotros dos. A la vez. ¿Qué os parece? ¿Qué? ¡Pero eso es muy injusto! Para nosotros. ¡No! Es que tengo una espada mega chetada. Y esto, la verdad, es que es demasiado fuerte. Pero voy a luchar contra los dos porque vosotros también estáis muy... ¿Qué haces, Casti? ¿Pero caer? Ah, vale. Vale, ponte el spawn point ahí. Lo que yo no sé por qué persigues ahí arriba. Vale, ¿estamos listos? Vale, pues vamos a empezar. El combate yo contra vosotros dos. ¿Quién creéis que va a ganar este combate yo contra ellos dos? No. Casti, obviamente. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Han matado al cerdo equivocado! ¡Wow! ¡Esos chistes no, Javi! ¡Es un canal para niños! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pero el que no luchéis entre vosotros! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Para, para! ¡Ustros! 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 Vale, vale, vale. Yo creo que tú eras el de nederita. Vale, vale. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes a por mí? Yo no estoy ido a por ti, Casti. Somos equipo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Wow! ¡Qué buena! Has conseguido matar. Ahora queda yo contra ti. Pero sí a un corazón de vida, vale. Voy a luchar ahora contra ti. Y... ¡No! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Espera! A ver si puedo. ¡Ok! ¡Ah! ¡Voy a atacarte! ¡Vamos a pelear! ¡Toma! ¡Te he golpeado y te he ganado! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo golpeaste si estamos a 200 bloques de distancia? Porque esta espada que tengo también ataca a distancia y tenía el tridente también. No, no, no. ¡Ah, claro! Y no los vi porque soy ciego. ¡No! ¡Ah! ¡He ganado legalmente! ¡Ja, ja! Bueno, he ganado el combate. He ganado a cada uno en un combate, uno contra uno y después a los dos los he ganado yo solo, juntos, sin trampas. Pues deja tu like, suscríbete y... ¡Colorines Colorado! ¡Este video! ¡Es claro! ¡Colorines Colorado!